En este video aprenderás como ocultar tu lista de amigos en Facebook, de esa forma nadie podrá ver quien tienes agregado como amigos, esto le dará una mayor privacidad a tu perfil de Facebook. Sin más preámbulo, empecemos. Y lo primero que tendrás que hacer obviamente para ocultar tu lista de amigos es ingresar a tu perfil de Facebook. Seguidamente te ubicas en la esquina superior derecha y presionas en ese pequeño triángulo donde me estoy situando. Seguidamente te vas al final y presionas donde dice configuración. Después de eso te ubicas en la parte lateral izquierda y presionas donde dice privacidad. Y ahora desde aquí vas a ubicar donde dice quien puede ver tu lista de amigos donde me estoy ubicando. Y a la derecha presionas donde dice editar. Seguidamente aquí debajo presionas en este botón que para mi caso dice amigos y vas a seleccionar la opción llamada solo yo. Repito presionas donde dice solo yo. De esa forma únicamente tú vas a poder saber quien tienes agregado como amigos. De aquí en adelante nadie podrá ver a quienes tienes agregados como amigos. Ni siquiera tus amigos a quien tienes agregados podrán ver dicha lista. Muy bien y eso sería todo lo que tendrías que hacer. Por defecto ya está guardado los cambios. Adicionalmente aprovechando que estamos aquí hay otras opciones que puedes usar para darle una mayor privacidad a tu cuenta de Facebook. Por ejemplo aquí en la parte superior dice quien puede enviarte solicitudes de amistad. Y por defecto dirá todos. Es decir cualquier persona en este momento puede enviarte una solicitud de amistad. Pero si quisieras cambiar eso de igual forma presionas a la derecha donde dice editar. Y ahora seleccionas o mejor dicho solo te permite elegir entre todos o amigos de amigos. Asimismo otra cosa que puedes hacer es evitar que te ubiquen con tu correo electrónico. Aquí dice fíjate donde me estoy ubicando. Dice quien puede buscarte con la dirección de correo electrónico que proporcionaste. Presionas en editar y si deseas que nadie pueda ubicarte seleccionas solo yo tal como lo tengo en mi caso. Caso contrario puedes seleccionar cualquiera de estas opciones. Salgo de aquí. De igual manera aquí también hay otra función importante que dice. Quien puede buscarte con el número de teléfono que proporcionaste. Y en caso quieras evitar que las personas te ubiquen por el número de tu teléfono. Entonces te sugiero seleccionar la opción que dice solo yo tal como lo tengo en mi caso. Muy bien y hasta aquí sería este video donde has aprendido como ocultar tu lista de amigos en Facebook. De esa forma le darás una mayor privacidad a tu perfil de Facebook. Por último si este video te fue de utilidad compártelo y dale me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Asimismo no olvides suscribirte es gratuito. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios con gusto te ayudaré. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez. Gracias. Gracias. Gracias.